Era evidente el estado de ebriedad de este sujeto, identificado como Carlos Alberto Pérez Portillo, que se le olvidó que conducía un automotor y se pasó de copas, y a consecuencia de su irresponsabilidad provocó un accidente de tránsito sobre la sexta calle Poniente en San Miguel. A lo cual se procedió a practicar el apruebo de Alcotés, dando un positivo de 350 grados de alcohol en aliento. El accidente fue aproximadamente 6.40 de la mañana. ¿Humo de detención? Sí, se va a proceder a la prevención del conductor del vehículo presunto responsable por el estado de ebriedad que presenta. El estado de ebriedad de esta persona era tan evidente que hasta le decía palabras y señas O.S. a los equipos de prensa. Pero por si fuera poco, ocasionó daños en varios vehículos que se encontraban estacionados. Pues por el estado de ebriedad en que este muchacho presenta, a lo mejor se durmió, se distrajo, pero todo eso lo pudo provocar el estado de ebriedad en que se conducía, ¿verdad? Lo que provocó que chocara en dos vehículos más que se encontraban estacionados. Según la PNC, el vehículo que conducía es de otra persona, pero dijeron que toda responsabilidad cae sobre este sujeto y tiene que pagar los daños ocasionados en los otros automotores. Manifiestan que el vehículo se lo han prestado, ¿verdad? Se lo han prestado, no es él el propietario. La persona propietaria pues tampoco se ha abocado acá al lugar a ver qué pasa, a ver de qué forma solventa con las otras personas que salieron perjudicadas, ¿verdad? Por daño a sus vehículos, así es de que nosotros como tránsito procedemos a la prevención del muchacho, a la incautación del vehículo y ya por los daños materiales ya es una demanda que las víctimas van a presentar a un juzgado de tránsito. Este sujeto fue llevado a la delegación de la policía de San Miguel y será procesado por el delito de conducción peligrosa. El llamado es para todas las personas que se van a consumir bebidas alcohólicas, no maneje, informó para Noticias TRB, Marcos Rivera.